Y mañana, qué bonita mañana, qué lindo que está la máxima hoy, 27, 28, por ahí, incluso el fin de semana, lindísimo viene, ahora sí que vino la primavera. Cari, ¿qué opinas? ¿Leemos mensajitos? Ah, pero me parece fantástico. Y de paso te digo, el que tiene la sonrisa cara es pobre. ¿Qué me ocurrió? Pero no está bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? El que tiene la sonrisa cara es pobre. Muy bien. Porque estaba pensando en eso, viste, de que si querés conocer el amor de tu vida, hay muchos también, muchos y muchas que se quedan con una cara, viste, así. No le van a decir ni hola a nadie. Pero por supuesto, y a veces está al ladito tuyo, ¿eh? No está pegado, viste, hay gente que te rosa para entablar una conversación y la gente los mira mal. Claro, así, el amor, no lo consiguen más. Mirá esto, Cari. Jorge Antonio del Viaggio nos lo envía, dice hola a nadie, te mando este cactus que floreció ayer frente a mi casa a la vera de una calle en las Talitas, Tucumán. Ay, Jorge, querido, Tucumán. Tucumán hermoso, qué lindo. Gracias por este cactus, lindísimo. Mirá las cosas que hay en Tucumán. Gracias, Jorge. Gracias. Lindo va a estar hoy en Tucumán, ¿eh? Disfrutalo mucho. ¿Vos sabés que mi mamá dice que tener cactus en la casa trae mala suerte? ¿De dónde sacan esa pavada? Pobres plantas. Oh, no, decir la verdad. Pero, ¿qué tiene que ver la planta? Pero, sí, pero lógico. Paola Cantarero es la otra amiga que nos escribe, dice, hola Nadia, saludos desde la punta, San Luis. Miren qué hermosa luna que apareció detrás de las tierras. Besazos, dice Paola. Paola, besazos también para vos. Gracias por esa luna. Es que está llena esa luna, lindísima, ¿eh? Qué paisajes que hay por allí. Qué paisajes. Hay que conocer esa provincia, ¿eh? Paloeborias, o Borja, si es española. Andás a ver. Muy buen día, Nadia, desde Corrientes Capital y nos envía el amigo a este precioso. Ay, qué hermoso, amigo. Cómo está que hacía frío, ¿eh? Que lo abrigaste tanto. Lindo, lindo, mi amor. Corrientes. Hasta en Corrientes va a estar espectacular hoy, ¿eh? Pero atentos que el fin de semana, en seguidita, vamos a ver los mapas de las lluvias. Ahí se viene el tiempo inestable. Disfrútalo mucho. Gracias por compartir con nosotros esta foto. Está para darle un pico. Sí, picazo. A ese perrote. Marita Mastricola dice, buenos días desde la ciudad del árbol, Marcos Paz. Le saludamos con un hermoso sol entre las verdes hojas. Besos a todo el hermoso grupo, dice Marita. Ay, Marita, qué lindo. Marcos Paz, la ciudad de los árboles. Eso es lo que hace falta. Y no tirar árboles ahí por carteles y no sé qué cosa. Sí, por carteles lo hicieron. Qué lamentable, qué lamentable. Pero fíjense qué belleza, ¿eh? Allí donde hay mucha, mucha vegetación. Gracias por la foto. Mirá estas gordas y gordos. Luis Casas nos envía esta foto. Buen día, Nadia, de Caleta Olivia en el sur de Santa Cruz. Pero mirá, Caleta Olivia, qué lindo, en el sur de la queridísima Santa Cruz. Cari, qué lindo para ir para allá. Ay, qué hermosa. Lindo, lindo. Gracias, ¿eh? Por hacernos conocer estos paisajes, estas situaciones. Gracias, gracias. Esperamos su foto. Públiquela, envíela. Los esperamos. Queridísimos amigos, besos para ustedes. Buen fin de semana. Mirá que, pero qué mañana. Buen día lejos. Muy buenos días, Nadia. Qué bueno volver a tener estos momentos de compartir jueves por la mañana para comentarte un poco los estrenos. Así es, así es. Los jueves a la mañana nos juntamos los dos. Nos encanta este momento. Es un encuentro acá en el mundo, Nadia. Qué lindo. Estoy contenta por tenerte, Alejo. Y yo creo que te va a poner contenta al saber que hay 11 estrenos. La semana pasada tuvimos 12, continuamos con 11. La verdad, hay una gran cantidad de cine para ver en Buenos Aires y en Argentina en general. Tenemos muchos estrenos nacionales. Por ejemplo, tenemos Elsa y Fred, que no es nacional. Mirá, te dije, tenemos estrenos nacionales y justo hablo de una película que originó siendo nacional, pero que ahora llega con una versión estadounidense y con Shirley MacLaine y Christopher Plummer. Pero la destacada, para mí, se llama Interestelar y tiene que ver con las imágenes que estamos viendo. ¿Por qué destacada? Comencemos por el director, Christopher Nolan, un director joven que surgió con una película muy diferente que se llamó Memento, que después realzó la saga de Batman con los últimos tres capítulos geniales y que ahora se le anima a contar una historia que muestra a un futuro cercano, no hay autos que vuelan, no por el estilo. Ah, no, menos mal, menos mal. Pero donde el planeta está agotado, Nadia, están agotados los recursos, la humanidad está bajando sus cifras en cuanto a cantidad de gente, población, porque realmente no hay recursos. La única manera de poder asegurar la supervivencia del género humano es saliendo de este planeta rocoso. Ah, de hacia el nombre, ¿no? Exactamente, buscando otro espacio en el universo que nos pueda albergar. Y así salen las misiones con algunos pilotos distintos, con muchas dificultades. Y dejo de contarte acá, porque la verdad, ¿a qué planetas llegaron o por qué estrellas pasaron? No es el tema, sino fijarnos qué hacemos como género humano cuando hay algo tan importante como el poder seguir viviendo, como poder continuar la especie. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero como especie, el egoísmo, los celos, las pasiones, el altruismo también, la solidaridad. Y todo eso está representado en esta muy atractiva, muy interesante historia de Christopher Nolan. Están, eso sí, aclaro, subrayo, dos horas cuarenta y cinco de duración. No es una historia donde vayan a matar marcianos ni nada por el estilo, sino sobre todo para reflexionar sobre cómo somos nosotros y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestro futuro siendo como somos. Muy recomendable entonces, Alejo. Si te animás, a dos horas cuarenta y cinco. Sí, claro que me animo. Y a una historia que además te va a hablar de horizontes de sucesos, de agujeros negros, de gusán, síntesis, de muchas cosas y conceptos de física que tal vez sea bueno conocerlos para animarse a enfrentarse a estas dos horas cuarenta y cinco. Más allá de todo eso, muy buena película, muy diferente. Fantástico, muchas gracias, Alejo. No, por favor, un beso. Y ahora vamos a compartir la imagen satelital que nos muestra cómo está despejado el cielo. Aquí está, todo lo verde, no hay nubosidad. Las zonas blanquitas, eso sí, indica presencia de nubes. Y vamos a recorrer y recorrer todo el territorio del país viendo adónde llueve. Ya les decía, muy poquita lluvia. Pero atención, hoy mismo aquí en Misiones, en el norte del litoral. Ahora la mañana no, pero a medida que avanza el día, altísima ya la probabilidad de lluvias. Norte de corrientes, correntinos, correntino hermoso que mandaste la foto. Estate atento porque puede llover. Patagonia, el viento, el viento comienza a soplar hoy mismo. Y pegadito a la cordillera, sí, algo de precipitación. Viernes, bueno, azul intenso. Misiones, Formosa, Chaco, norte de corrientes. ¿Lo ve? Azul fuerte. Bueno, hasta 70 litros de agua por metro cuadrado. Anticiclonazo, zapatilla entrando a la zona central. Nada de nubes para mañana. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, algunas gotitas pueden caer. Y no afloja el viento en la Patagonia. Tierra del fuego, ¿eh? Ushuaia, Tolvin, Río Grande. Mañana alguna precipitación es posible. Sábado. Bueno, en el noroeste de Formosa, probabilidad de precipitaciones. Muy poquitito en el sector oeste, realmente muy poquito. Afloja el viento en la Patagonia el sábado. Se separan un poquito las isobaras, afloja el viento. Vamos al domingo a ver qué pasa. Bueno, cordobeses. También en San Luis. Muy poquito, muy poquito. Apenas unas gotas en San Juan, en Mendoza. Es probable. Y el viento sigue flojito ahí en la región patagónica. Y después de haber recorrido estos mapas de lluvias, vamos a ver si podemos ver, justamente aquí está. ¿Cómo está la tierra de húmeda? ¿Cuánta agua contiene? ¡Ay, no hay humedad! Fíjense que en misiones, justamente corrientes, entre ríos, muy en el este de Santa Fe, pero muy poquito, la provincia de Buenos Aires, las zonas donde sobra el agua, es el color azul. Azul, sur de la provincia de Buenos Aires, suelo saturado, no absorbe más. Norte de Buenos Aires, esto explica la persistencia de las inundaciones, porque el suelo ya no absorbe más agua. Por eso se mantienen como estancadas las aguas y cuesta tanto bajar allí a donde hay inundaciones. Bueno, queridísimos amigos, vamos a hacer un repasito ahora, si les parece, en el Gran Buenos Aires. Cerecero despejado, clima agradable y quizás, a ver, Cari, ¿tendremos algún mensajito? Viste que siempre algunos hay. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! ¡Esperamos sus fotos! Aprovechamos y los saludamos. Dicen a Hueltito, buenos días Nadia, Karina y a todo el equipo que tengan un hermoso día. La foto que les dejo es de mi querida ciudad, la Tacita de Plata, San Salvador de Jujuy. Y el río ese, el que cruza la ciudad, se llama Shibi Shibi. Saludos, Nadia. Ah, muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias, Jujenio Amigo. Hermosa la foto, lindísima. Demuestra la ciudad, el río, los paisajes, ahí los animalitos. Un caballito, cabritas. ¿Qué hay ahí? Sí, hay caballitos, cabritas. Hermosa, hermosa el paisaje, Jujenio, querido. Gracias, eh. Hoy va a estar linda antes de hoy. Besos. Emanuel Galeano dice, buen día, así amaneció hoy en Candelaria. Excelente día para todos. Emanuel, qué lindo. Bueno, un poquito de nubes, pero nada, eh. No pasa nada. ¿Misiones, será? ¿Misiones Candelaria? Candelaria, Candelaria. Qué seria este señor, la provincia, que no sé. Bueno, pero mira qué foto manda. Mira qué árbol, mira qué árbol. Qué fotón. Felicitaciones. Y de corazón, eh. Gracias por la foto. Quien más nos escribe es Jorge Bruno. Dice, hola Nadia, buen día. Te escucho todas las mañanas. Desde Coronel, seguí partido de Alberti. Te mando esta foto de un atardecer. Soy Jorge Bruno. Gracias. No, gracias a vos, Jorge. Gracias a vos, Jorge. No, no a nosotros, a vos. Gracias, Jorge, por estar, por compartir, por tomarte el tiempo de mandarla. Gracias, Jorge. Que tengas un lindo, lindo fin de semana. Lindísimo. Disfrutalo. Con buena energía y vamos a disfrutar lo que tenemos. Y lo que tenemos en el Gran Buenos Aires es este cielazo. Apenas un poquito de nubosidad. Las temperaturas muy, muy agradables. La más bajita para la plata. Pero 14,5 no está nada mal. Vamos a ver dentro de la ciudad qué pasa. Ahí lo tenemos, 16,4. Sí, queridísimos amigos, la presión atmosférica. Arriba, arriba, eh. Sobre su valor medio normal. Para hoy, la máxima. 26, 27 y el fin de semana. Aprovechenlo mucho. Que el lunes, ay, sí, esto de más lluvias y más temperatura. Sí, el lunes probablemente así. Gracias. Sí, ¿qué vas a hacer, Cari? Saberlo. Se puede pedir toda la vida. No, claro, claro que no. Gracias por su fidelidad. Que todos lo pasemos de reino. Por ese deseo para todos, los esperamos mañana a 6.30. Bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo. Me vas a durar, no. Bailando, 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 bailando. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Ya no puedo más. I can wait no more. Ya no puedo más. Si, a colon para mí, a frente, calla, no sabía, no pete. Y ya, tella, no pete. Ni si, a time, when me get it, it's gonna be alright. I take in the full flight, you're doing this alright. I want to be contigo, and live contigo, and dance contigo, pararás contigo en la noche dos, una noche dos, ahí vas al vivo, I want to be contigo, and live contigo, and dance contigo, pararás contigo en la noche dos, con tremenda nota. The baby girl, stay with the girl, let's play with the girl, let's play with the girl. I look at you and it feels like paradise, you got me spinning, got me crazy, got me hypnotized, I need your love, I need you closer, keep me begging, keep me hoping that the night don't stop, rock that body cover, don't stop fighting. Bailando, 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 tu cuerpo y es mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando, girl, I like the way you move, show me what you do, you can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose, cause I can't wake no more, I can't wake no more, I can't wake no more, I can't wake no more. She a got love for me, I said it, call her no say me, no bet it, she a tell her no be bet it, then it's time when they get it, it's gonna be alright, they're taking the full flight, cause the wind is all right, baby, I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, I gotta have contigo, una noche dos, una noche dos, I'm gonna start to work, yeah.